¿No te expliqué eso antes? El país entero está mirando la carrera. Es popular. Has estado lejos de la capital por dos meses. ¿Es realmente tan importante? Buena pregunta. Bien, entonces ahora es un buen momento. Cuando esta carrera termine, te voy a explicar qué cantidad de cosas son posibles en este mundo. Suponiendo esto, estás sentada en la mesa. Las servilletas están delante de ti. ¿Cuál tomarías? ¿La de tu izquierda o la de tu derecha? ¿La de tu derecha? ¿La de tu izquierda? Bueno, usualmente tomaría la que está a mi izquierda. Eso es correcto también. Pero en el sentido amplio de la sociedad, eso es incorrecto. Quizá podría sustituir sociedad por el universo. ¿El universo? La respuesta correcta es que está determinado por quien toma primero su servilleta. Sí, si el primero de todos toma la servilleta de su derecha, entonces los demás no tienen otra opción más que tomar también la servilleta que está a su derecha. Lo mismo pasa para la izquierda. Todos van a tomar la servilleta de la izquierda porque no tienen otra opción. Esto es la sociedad. ¿Quién es el que determina el precio de la tierra primero? Primero debió haber alguien que determinó el valor del dinero. ¿El tamaño de los rieles del tren? ¿La magnitud de la electricidad? ¿Leyes y regulaciones? ¿Quién determina esas cosas? ¿Lo hicimos porque esto es una república o fue arbitrario? No. El que tomó primero la servilleta determinó todas esas cosas. Las reglas del mundo son determinadas por los mismos principios de izquierda o derecha. En una sociedad como esta mesa, un estado de equilibrio, una vez que alguien hace el primer movimiento, todos deben seguirlo. En cada era, este mundo ha sido dirigido por este principio de la servilleta. Y el que toma la servilleta primero debe ser alguien que es respetado por todos. No cualquiera puede asumir este cargo. Aquellos que son déspotas o no son dignos serán menospreciados. Y ellos son los perdedores. En el caso de esta mesa, el mayor o el dueño de la fiesta tomará la servilleta primero porque todos respetan a esos individuos. Por ejemplo, si Jesucristo estuviera sentado en esta mesa, no importa quién seas, incluso si eres el papa, no tendría más opción que tomar la servilleta después de ese Jesucristo. ¿Verdad? ¿A qué te refieres? ¿Qué tiene que ver esto con la carrera? Hablo hipotéticamente. Hipotéticamente. Estoy tratando de decir que cuando la carrera acabe, será el inicio de nuestro crecimiento de poder. Pronto obtendré ese poder. Al que todos respetarían. Algo irrefutable. Algo inalterable. Eso es verdadero poder. Y aquellos bajo la influencia de ese poder solo pueden ser aliados. Me convertiré en aquel que toma la servilleta primero. Yo, Fanny Valentine, seré el único que se siente en esa mesa. Pero no puede es aprender, sino el pelo poder solo puede ser. No puede oh el amor. Pero no puede es hacer. Sobre eso muchos o expertos en esa mesa,